Que monos, mira Que chiquitines Si es que se me había olvidado Lo bonita y lo pequeñita que era la caja De los Homepots Bien, voy a hacer un unboxing Especial de los nuevos Homepots mini Pero es que han salido con Unos nuevos colores y me parecía Que tenía que verlos en persona Y además quería enseñarte Como son, ok Este es el amarillo El amarillo es, al menos la caja Es muy amarilla Esas son de las frases de las que luego Os traéis también en internet, pero es que me da igual Ok Este va a ser el naranja, efectivamente Naranja, muy naranja Y el tercer color Con el que han sacado esta nueva reedición De los Homepots mini Es El azul Estos de aquí Son los Nuevos Homepots mini Con los nuevos colores Que han lanzado En este 2021 El año pasado Ya hice el análisis De los Homepots mini Y una de las cosas Que me sorprendió muchísimo De estos Pequeñines de aquí Porque de verdad Que el tamaño que tienen Es muy pequeño Fue el tamaño tan pequeño Que tienen Porque de verdad Caben más o menos En una mano Parece Parece una pelota de béisbol Un poquitín más grande Quizás que una pelota de béisbol Pero Pero de verdad Que sorprende El sonido Que puede producir Este dispositivo Para el tamaño que tiene Vale Este es el amarillo Me gusta mucho El recubrimiento que han puesto De hecho yo creo Que tengo una sudadera Con exactamente El mismo color de amarillo Es un amarillo Que tira un poquitín A un color mostaza Me gusta Me gusta un montón La verdad Y luego Otros pequeños detalles Para complementar Este nuevo rediseño Que han hecho Y esta nueva elección De colores Es que las gomas También son de color amarillo Para acompañar todo Es decir No se quedan En el color blanco Con el que salieron También salieron En SpaceRay Y el cable El cable trenzado Que poco a poco Nos vamos encontrando En más dispositivos de Apple Lo tenemos en los iMac Lo tenemos también En los nuevos Macbook Pro Este cable trenzado Y mira Que curioso Una cosa que me estoy dando cuenta Es que la parte superior El color blanquito De la parte superior Tiene como una especie De De tinte amarillo Más allá de los botones Del más y el menos Tiene una especie De tinta amarillo Voy a ver si Es quizás Una cosa de luz O simplemente Que efectivamente Han pensado En darle Un tono Un poquito amarillo A esto Vale Y nos encontramos También Con el Enchufe de carga Con el cargador Estos altavoces Han arrasado Y entre otras cosas Por el precio Al que salieron Cuestan 99 euros En España 99 dólares Aquí en Estados Unidos Y hace que se coloque En una gama De precios Realmente competitiva Para el resto De altavoces Inteligentes Que existen Y digo inteligentes Porque lo que llevan Es una conexión Con Siri Puedes preguntarle Prácticamente Lo que quieras Y después de haberlos Estado utilizando Un año Una cosa que me he dado cuenta Es que El trabajo que han hecho En los micrófonos De estos altavoces Es espectacular Porque mira Puedes estar En otra habitación Que si le preguntas Algo al asistente No quiero decir Demasiadas veces El nombre Porque ya sabes Lo que pasa Es capaz de escucharte Y además Cuando los tienes Vinculados Desde la aplicación De casa Y le dices En que habitación Está Por ejemplo Imagina que tienes El HomePod En el salón Y le dices Apaga las luces Te apaga las luces De la estancia En la que te encuentras Eso está muy guay Y luego cuando emparejas Dos HomePods Puedes crear Un par estéreo En lugar de tener Un sonido 360 Vale Este es el naranja El naranja creo que es Mi favorito De momento Fíjate Pensaba que iba a ser Mi favorito el amarillo Pero no Y de nuevo Otro cargador Me gusta el cable El cable tiene Un tono Como Salmón Muy bonito Y las cajas Todo No sé Me alucina O sea es una cosa Que me da mucha pena De los HomePod Que no haya Noticias De un HomePod Classic Que hayan Descontinuado El HomePod Classic El grande Que para mi es uno De los altavoces De casa Que tengo Que más me gusta Utilizar Se escucha Increíblemente Bien Y que de momento No hay noticias De un nuevo HomePod Classic El HomePod Mini Está bien Y sobre todo Cuando emparejas Dos Tienen un sonido Realmente Realmente potente Para lo que decía Antes Para lo pequeños Que son Pero obviamente Al final El sonido Se basa En física Aunque tenga Un montón De historias De algoritmos Y demás Para mejorar Todo el tema Del sonido Y en un cuerpo Tan pequeñito Pues el sonido Que puedes esperar Inicialmente Parece que va a ser Bajo Es más alto De lo que puedes esperar Por el cuerpo Pero claro No compite Con los siete Twitters Que creo que tiene El HomePod Classic Pero bueno Aún así Dentro de la categoría De altavoces Pequeños Es muy potente Vale Y efectivamente Lo que me estoy Dando cuenta Es que La parte superior De cada uno Es decir La parte Tradicionalmente Blanquita Si que lleva Una especie De tinte Que hace Que conviene Con el color De la tela Que lo recubre Por ejemplo El azulito Lleva un tinte Muy bonito De color azul El naranja El naranja es mi favorito Totalmente Fíjate Pensaba que iba a ser El amarillo Y es que es precioso Es muy bonito Y el amarillo También lleva Ese tinte Que hace Que lucha Espectacular Vale Y aquí están Los nuevos HomePod Mini Con los nuevos Colores Que se unen A la familia Del blanco Y del gris Espacial Otra cosa Que me gusta Muchísimo Del HomePod Es que por ejemplo Y estás escuchando Música Con tu iPod Llevas tus Airpods Puestos Y directamente Colocas tu iPhone Al lado De uno de los HomePods Y boom Pasa la música A reproducirse Por uno de estos HomePods Y si tienes Un par Estéreo creado Directamente se escucha Por toda la sala Eso Eso es realmente especial Bien Voy a dejarte Una galería de fotos En un link Que te dejo En la descripción Es de un nuevo Proyecto Más o menos Secreto Que estamos montando Desde hace un tiempo Y en esa Nueva web Magazine Voy a dejarte La galería de fotos Y también te voy a dejar El análisis De estos HomePod Mini Échale un ojo Además que tenía Muchísimas ganas De enseñarte Este proyecto Basen.com Y nos vemos En siguientes vídeos Por cierto Déjame en la descripción O si quieres En los comentarios De ese post Cuál es Tu color favorito Nos vemos en siguientes Chao